Hemos tenido grandes pérdidas en el medio sonidero, hemos visto que se han ido muchas personas, se han apagado esos micrófonos, pero siguen sonando sus bocinas, siguen sonando sus trompetas y en esta ocasión Richard TV viene a darle un gran homenaje a Rubén Barbosa, el cual pues se nos fue y quiero que ustedes conozcan la historia y el legado que le está dejando a todo el mundo. Señoras y señores, acompáñenme porque Richard TV siempre les trae algo diferente y en esta ocasión dándole un gran homenaje a uno de los grandes en el mundo sonidero y vamos a conocer la historia y no solo eso, a ver todo el legado que tiene Rubén Barbosa, sonido la descarga. En esta ocasión, así es como vieron partir a nuestro gran amigo Rubén Barbosa, pero también se quedaron las bocinas, se quedaron los bafles, se quedó todo el equipo de audio pues para seguir haciendo ruido, para seguir llevándole música a todos nuestros amigos que aman, que son seguidores de la música sonidera y en esta ocasión vamos a platicar con una persona que estuvo muy allegada a él, que estuvo a su lado poniendo la música y que nos platique un poco la historia de nuestro gran amigo Rubén Barbosa. Pues mis amigos ya vieron el logotipo de sonido La Descarga, mi amigo pues de antemano te agradezco la invitación principalmente pues para darle un gran homenaje a Rubén Barbosa, uno de los sonidos más importantes en Puebla que apagó los micrófonos pero nuevamente los volvió a abrir, ya que pues la música tenía que sonar y el público lo pedía. Mi hermano, pues presidente del público y saludo a toda la banda. Buenas tardes, yo me llamo Eduardo Arroyo Méndez, yo que me acuerde empezó rentando camioneta, no tenía transporte, yo ya tenía sus bocinas, empezó con unas luces, unas bin de huevo grande, apenas si se veían y con cuadros de panel. También es importante que nos menciones, ¿por qué razón entraste a trabajar con sonido La Descarga? ¿En qué momento entraste y por qué hiciste trabajar con él? Pues me empezó a llevar a mi papá, le dicen pelón, igual, bueno, es suegro de Rubén y fue por él que empecé. ¿Cuál es el estilo que tenía? Platícanos un poco, ¿cómo era la manera de trabajar? ¿Cómo era ante el micrófono? No, él era muy feliz ante el micrófono, siempre estuvo feliz cuando estaba frente a su cabina y le gustaba su ritmo de colombianas, peruanas. ¿Qué aprendiste con el buen Rubén Barbosa? ¿Qué te decía? Platícanos, ¿cuáles eran los consejos que a ti te daba para que aprendieras, para que fueras un staff técnico esencial? No, sí me enseñó muchas cosas, me enseñó a conectar las bocinas, a saber cuál era el positivo y cuál es el negativo, y la tierra, a la luz, me enseñó a conectar las BIN, a programarlas, a la cabina, me enseñó, un tiempo estuve ahí en la cabina moviendo los ecualizadores, moviendo la música, sí, me enseñó muchas cosas que sí aprendí de él. ¿Los consejos que te decía que tenías que hacer, que eran obligatorios y necesarios cuando tú trabajabas con Rubén Barbosa, ¿cuáles eran? No, siempre me decía que le echara ganas y que aprendiera cosas nuevas, que iba a ser para mi futuro. Después de la pérdida de nuestro gran amigo Rubén Barbosa, ¿cuánto tiempo estuvo parado el sonido? Estuvo parado después de su pérdida cuatro días, solamente cuatro días, porque ese día, bueno, los cuatro días tuvimos dos tocadas, una en San Matías Tlalancaleca y al otro día en San Baltasar, creo me parece, de ahí fue jueves y viernes, creo, y el domingo fuimos a trabajar otra vez, o sea que casi no se paró cuando él falleció. Pero me gustaría preguntarte, ¿a ti cómo te gustaría que el público recordara a nuestro gran amigo Rubén Barbosa? Cerca de, bueno, otra vez tenerlo acá, teniendo el micrófono, o no sé, con la gente, los seguidores me recuerdan mucho a él, y yo creo a los seguidores, a nosotros igual, como siempre. Vamos a seguir platicando, vamos a seguir conociendo más de esta gran historia, de esta gran leyenda, nuestro gran amigo Rubén Barbosa, sonido de la descarga, vamos público. Mis amigos, en esta ocasión, como lo ven al fondo, vemos las nubes, vemos el cielo, y vamos a platicar un poco sobre la despedida, cómo se va, de qué manera se enteran, pues, que nuestro gran amigo Rubén Barbosa ya no está en este mundo. Antes que todo, pues quiero saludar al señor padre de Rubén Barbosa, el señor Javier Barbosa. Saluda a todo el público de Richard. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Pues mi amigo, como lo platicábamos ante todo el público, en el medio sonido se han tenido muchas pérdidas de grandes personalidades, y yo creo que es importante darle un gran homenaje a todos aquellos sonidos que, pues, trascendieron, como este gran sonido, el sonido la descarga, pero también, a veces, la pérdida de esas personalidades, pues, son muy complicadas, y nos gustaría que le platicaras al público, pues, en qué momento Rubén, pues, pierde la vida, cómo se enteraron ustedes, y pues, el público que, pues, siempre quiere estar allegado y saber, porque sienten que son parte también de la familia del sonidero. Rubén, desafortunadamente se fue de nuestras manos. Él estaba conviviendo con nosotros. Habíamos más o menos unas 15 personas ahí. Desafortunadamente le llegó un paro, y nosotros pensando que estaba durmiendo, pues, no pudimos entenderlo a tiempo. Cuando nosotros nos dimos cuenta, es porque él ya tenía los labios algo amoratados y eso, nos dimos cuenta. Se dio cuenta a una de mis hijas, quisimos auxiliarlo, pero, pues, creo que fue algo tarde. A las 7 de la noche más o menos comenzó esto. A las 8 ya se nos había ido. ¿Qué edad tenía? 32 años. Pues, nosotros todavía hablamos de Cruz Roja, todavía Cruz Roja se lo llevó con signos vitales, más bien ni se lo llevó. La Cruz Roja llegó tarde, llegó uno de mis hijos y lo subimos a su camioneta, le ganamos a la Cruz Roja a llegar ahí a la Cruz Roja. Cuando llegamos a la Cruz Roja, trataron de regresarlo. Desafortunadamente ya no se pudo hacer nada. Es lo más difícil, el despedir a un hijo también. Sí, pues, desafortunadamente nos tocó y, pues, despedirlo de aquí de entre nosotros, pero en realidad, pues, sigue estando. Hubo muchas amistades, hizo mucha amistad por todas partes, desde el momento en que se empezó a saber la noticia que había fallecido. Día y noche, desde la noche que falleció, noche y día estuvimos aquí recibiendo gente con la mala noticia. Él falleció, que fue un domingo, domingo 21, y este, nos lo trajeron en la madrugada para acá, pues, lo velamos el lunes para sepultar los días martes. El ver, mi amigo, todos los seguidores que tenía su hijo, que llegaban y llegaban, yo creo no se lo esperaba, ¿no? Saber cuántos seguidores tenía, que de verdad hemos visto en otras ocasiones esta situación, y son muchísimas las personas que se acercan. Sí, pues, a base de su deseo, le digo que como noche y día estuvo llegando gente, pues, el día de su sepelio, la verdad, bastante gente, muchísima gente. No tengo ni idea de cuánta gente estuvo, porque era la calle completa. La calle no se le veía al principio, ni se le veía feín con la gente. ¿Cómo era Rubén Barbosa de niño? Platíquenos a todos los que nos observan. ¿Era inquieto? ¿Era travieso? ¿Le gustaba el sonido desde pequeño? ¿Usted qué actitudes le vio? Pues, al principio el de niño fue muy inquieto, todo desde niño, desde su kinder, y eso fue muy inquieto. Fue un niño muy, muy, este, hiperactivo, muy hiperactivo, y él lo que quería lograrlo. Pero veía cómo le hacía con berrinches, como sea, pero lo lograba. Otro punto también importante, el niño travieso, inquieto, era muy amiguero, le gustaba andar en la calle. A veces hemos tenido grandes pláticas que nos hacían, es que yo, cuando era niño, me tenía que salir escondidas para que mi papá o mamá no se enojara y se iban al baile. ¿Él cómo era en esa situación ya cuando era un poco más adolescente? No, pues sí, sí, fue muy callejero, fue muy amiguero, sí, toda la, todo el pueblo salía de Rubén. Se iba sin permiso. Se iba sin permiso y, y pues no había de otra más que andarlo buscando. ¿Y qué le decía cuando llegaba? Andarlo buscando, pues, ahora sí decimos por ahí darle un consejo, pero, pero pues no, por aquí entraba y por aquí salía a los ocho días la misma historia. Lo bailado, ¿quién se lo quita, verdad? Exactamente, sí, era la, era la misma historia. Esperábamos que fueran once, doce de la noche, ya nada más estábamos esperando que alguien tocara la puerta. Rubén está haciendo esto. Órale. Fíjense, mis amigos, cómo era nuestro amigo Rubén desde pequeño, cómo platicaba y lo que hacía. O sea, me gustaría que nos comentara, al público nos observa, qué es lo que le interesaba a Rubén, qué es lo que él deseaba hacer de niño, y al final pues se volvió sonidero, porque yo creo que como niños a lo mejor tenemos un sueño, pero Rubén, ¿cuál era su deseo? ¿Qué le platicaba? Pues Rubén lo que él quería, siempre quiso, en primera pues trabajar, porque nunca paró de trabajar, desde niño trabajó y siguió trabajando. Después tuvo la suerte de haber encontrado a su esposa, se juntó con su esposa, tuvieron una bebé, él quiso sobresalir y nos dijo, ¿sabe qué papá? Me voy. Se fue dos años y medio. ¿A dónde? Se fue a Los Ángeles. A Los Ángeles, California. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Dos años y medio estuvo y este, de los dos años y medio regresó, llegando acá pues platicamos un buen rato, convivimos unos días y eso, a la vuelta de unos 15 días que me dice, papá, ¿cómo ve? Quiero mi casa, traigo para hacerla, pero también quiero mi sonido. Dice, ¿qué hago? Y dijo, ¿sabes qué hijo? Lo que te dicta el corazón, lo que tú creas que va a ser, pues que sea. Quieres hacer tu casa, cuentas con mi apoyo y a darle, pero lo que tú quieras hacer, hazlo y lógralo. Bueno, pasó, qué sé yo, una semana. En ese tiempo yo tenía una camioneta, una forcita de tres cuartos de tonelada, que en su carrocería. La verdad, yo estaba platicando con mis compañeros músicos de un grupo que tenía y que llega que me dice, papá, préstame tu camioneta, ayúdame a cargar porque ya compré el sonido. Le digo, bueno, pues, órale, que hiciste sonido, pues vamos a echarle. Como dice usted, señor, él dice, yo quiero mi sonido, soy aferrado y lo consiguió y hasta la fecha sigue el sonido y sigue trabajando. Después de la pérdida, nuestro hermano amigo Rubén Barbosa, sonido, la descarga, me decían y platicábamos que a los cuatro días nuevamente inicia y se prenden los micrófonos teniendo la pérdida. ¿Por qué lo hacen y no esperan un tiempo más? ¿Por qué lo hacen? Primera, porque los compromisos ya estaban encima. Fuimos a hablar con las personas esas que tenía dos compromisos, luego tenía viernes y tenía sábado. Y fuimos a hablar con las personas, ¿saben qué? Supieron de Rubén, sí, sí, ¿saben qué? Pues va, el sonido va a venir, pero, pues, desafortunadamente él ya no está y vamos a traer a otra persona en su lugar hablando y eso, ¿saben qué? Dicen, no se preocupen, traigan a quien sea, pero lo que pasa es que nosotros también no nos podemos frenar aquí, que se haga el evento y no importa quién venga hablando. Sabemos que el sonido es de Rubén y con eso estamos bien. Otra situación, la voz, la persona que va a tomar los micrófonos, ¿quién le piden que sea y que tome los micrófonos? Pues por el momento ocupamos a una persona que era compañero de Rubén como cargador, pero ya tenía un tiempecito que ya no andaba con Rubén y tuvimos que decirle que nos apoyara, se nos podría apoyar en esos momentos y en otros tiempos porque sí estuvo como casi un año con nosotros todavía. ¿Fueron esos los últimos momentos más felices con él? ¿Cómo fueron? Pues los últimos días y eso, mire, desde que él tenía sus 15, 16 años, desde que empezó a tomar las calles, pues en realidad no éramos padre e hijo, éramos amigos, éramos hermanos, subíamos y bajábamos las calles como que si no fuera su papá, éramos amigos y órale, subiendo y bajando bien y pues todo bien, benditos adiós, todo bien. Pues señor Javier Barbosa, yo le agradezco mucho por abrir su corazón, por contarnos, yo sé que son cosas muy difíciles que suceden, pero pues también el público y seguidor de Sonido la descarga, pues fueron y siguen siendo parte de este gran sonido, algún saludo que les quiera mandar a todos aquellos que siguen y son seguidores de Rubén y Sonido la descarga. Sí, cómo no, pues ya saben a toda la gente que nos ha seguido aceptando, todos nuestros seguidores que todavía hasta la fecha están con nosotros. Dios los bendiga. El locutor actualmente de Sonido la descarga, quien ocupa el lugar de nuestro gran amigo Rubén Barbosa, antes que todo, pues saludos al público de Richard. Que es el público seguidor de La Descarga Manía, bueno pues mi nombre es Gabriel, mejor conocido en el mundo sonidero como El Gordo Mix, ese apodo de Rubén, nosotros empezamos con él desde el inicio. ¿Hace cuántos años? Hace aproximadamente 10, 11 años, mi buen Richard. Empezamos con él, con su sueño. Él se fue, como ya se lo saben la mayoría de gente y tú, se fue a Estados Unidos, fue por sus sueños de Sonido la descarga, vino, lo hizo y me dijo, ¿qué onda Gordo? Échame la mano, vamos a empezar con la descarga. Y efectivamente se cumplió su sueño. Fíjate mi Richard que un 14 de febrero, es la fecha cuando nosotros empezamos un baile público, el 14 de febrero empezamos con 24 graves, iluminación la verdad no teníamos, rentábamos, andábamos consiguiendo camioneta, a ver qué nos echaba el Ray para los eventos, y ese fue el sueño de él. Ya estuvimos como tres años trabajando con él junto a él. ¿Cuál era tu función dentro del sonido? Dentro del sonido, fíjate mi Richard, él cuando llegó de Estados Unidos, pues allá en ese tiempo la música era diferente a la de acá, entonces yo estaba yo aquí constantemente en la música, escuchando música, cumbia y todo, él cuando llega me dice, ¿vamos a iniciarlo? Le digo, sí, pero ¿en qué te ayudo? ¿Qué puedo hacer? Tú estás aquí, sabes la música, tú ponme la música, yo la voz. Ah bueno, pues a trabajarle, y así estuvimos, él era la voz y yo la música, o sea el DJ. Yo cuando me entero de su pérdida, fíjate, fue dolorosa, porque venía yo de una fiesta, de venir alegre, y encontrar esta noticia, me encuentro un amigo en la calle, y me dice, oye, ¿ya supiste de Rubén? No, ¿qué pasó? Dice, fíjate que acaba de fallecer, o sea, fue un golpe duro, duro, el saber que ya no estaba, fue doloroso mi Richard. Rápidamente fui a mi casa, saqué la camioneta, y me fui a la Cruz Roja, a confirmarlo, efectivamente, cuando llegué, y vi a su esposa, vi a la familia, ¿no? llorando, ahí es donde, ya no tuve que preguntar nada de mi Richard, entonces, fue muy doloroso, doloroso, hasta la fecha mi Richard, lo seguimos recordando, yo siempre en cada evento, que actualmente trabajo, siempre lo nombro a él, o sea, no es que yo vaya yo a la voz, no, 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 yo lo hago siempre presente, le pongo sus canciones. A ti te ponen frente al micrófono, por necesidad, bueno, por la necesidad que se tiene, tú como, como lo haces, y dices, si lo hago, o me espero, ¿qué, qué, qué? No te quieres hacer cargo, en la voz de sonido, la descarga, yo para mí, Richard, fue impactante, ¿no? O sea, porque, a mí me duele todavía, o sea, al saber el inicio, y lo que venían trabajando, y, este, al decirme que yo sea la voz, para mí, sentía yo, que no iba yo a poder, no, no, o sea, yo dije, no, me pesa a mí, sentía que me pesaba el nombre, y me sigue pesando, o sea, los seguidores, o sea, el nombre pesa, entonces, lo pensé mucho, mi Richard, pero, a final de cuentas, me dije, no, por ti va Rubén, y, pues, este, al principio la gente, como que no me aceptaba, ¿no? pero, ya, ahora, ya, fíjate, un Richard, que llegaba yo a los eventos, y, oye, que saludos, y me enseñalaban desde lejos, ya llegué, aquí soy, y, ¿quién es? los mismos del staff, me decían, no, ya llegó el Richard, ya llegó Juan, mira, ya llegó, este, la fortaleza, ya llegaron los de los mopes de la farmacia, entonces, para mí fue difícil, créeme que había veces que no, no sabía qué hacer, pero, gracias a ellos, su orientación y, de su papá, es el que, he aprendido mucho, es la música, me ha enseñado, o sea, la cabina. ¿Qué platicabas? ¿Cómo era Rubén contigo? ¿Cómo era con el staff técnico? Richard, fíjate, que cuando alguien se dormía, y ya no quería cargar, de los escapes de los camiones, este, estaban durmiendo ya, todos pintados, ya cuando despertamos, se los dejaba, y ya despertaban todos pintados, así nos veníamos, y este, y si no hacían bien las cosas, les jalaba las orejas, eso sí les decía, su palabra, de él, siempre fue inútil, eres un inútil, pero con, con picardía lo decía, no ofendiendo, y al staff les ponía siempre, los mal pagados, y siempre hasta la fecha, fíjate, los, el mismo nombre, seguimos trabajando, los mal pagados. Mi hermano, algo más que te gustaría agregar, en esta entrevista. Pues mi Richard, solamente le queremos pedir, al público descarguero de corazón, porque hay muchos seguidores, que todavía nos siguen, y los nuevos, que estamos, a este, como te diré, los queremos ya, en nuestra cabina, que nos sigan apoyando, que sigan apoyando a Rubén Barbosa, sonido de la descarga, que no apoyen al que esté hablando, porque al final de cuentas, nosotros tenemos los pies bien puestos, sobre la tierra, sabemos que algún día, no vamos ya a estar aquí, pero queremos apoyar, en lo más que se pueda, porque, pues viene su hijo, es el legado que viene. Haciendo un gran homenaje, nuestro gran amigo, Rubén Barbosa, está haciendo la descarga, y en esta ocasión, pues también tenemos, a su hermano, quien, pues es parte, de este gran reportaje, que tenemos, en un gran homenaje, mi amigo Javier Barbosa, saludos a todo el público. Hola, que tal mi Richard, muchas gracias a ti, a todo tu público, a toda la gente, que nos ve en las redes sociales, y pues como dices, hoy estamos haciendo un homenaje, un reconocimiento, a Rubén Barbosa, que es este, pues parte fundamental, igual de, sonido Manhattan en sus inicios, y pues hoy con su proyecto, que es, sonido a la descarga. Estuvimos platicando, mi buen Javier, la historia, que tiene este gran sonido, de verdad es sorprendente, el staff técnico, que pues él iba, trabajaba con ellos, y no solamente eso, sino deja un gran legado, y en esta ocasión, pues estamos, dándoles al público, y llevándole escenas, que pues nunca habían salido, al aire de este gran sonido, pero también mi Javier Barbosa, nos gustaría que nos platicaras, un poco, el saber que, que era una dinastía también, Javier Barbosa, era una dinastía, ahora si la dinastía Barbosa, aquí en la ciudad de Puebla. Sí, mira, como te comenté alguna vez, nosotros, pues somos de una familia, netamente de músicos, alguna vez lo dije, creo que igual en tus cámaras, mi abuelo era músico, tocaba en una banda de viento, mi papá con su grupo, ya después nosotros, mi hermano Rubén, y yo empezamos el sonido Manhattan, después pues ya se independiza, ya hace su sonido, sonido a la descarga, ahora tenemos un sobrino igual, sonido británico, y otro cuñado igual, que igual empieza con su proyecto de sonido, entonces como te digo, es una familia que siempre nos ha gustado la música, siempre nos ha gustado el ambiente musical, como te digo, grupero, de banda, siempre hemos estado envuelto en el ambiente musical, y es muy bonito, pues que la gente siempre nos dé un buen recibimiento, que la gente acepte nuestro trabajo, la verdad yo creo que esas son de las cosas, que más me enorgullece de mi familia, que donde quiera que vamos, siempre somos bien recibidos. ¿Cómo era Rubén? Era una persona que le gustaba esforzarse y conseguir sus objetivos, nos gustaría que nos platicaras en el momento que tu hermano decide, ¿sabes qué voy a hacer mi sonido? Sabemos que es bien difícil y complicado el movimiento sonidero, por muchas cuestiones, pero también es muy hermoso el movimiento sonidero, cuando tú te enteras de que va a hacer su sonido, ¿cómo recibes esa noticia alegre? Dices, ¿ya viene algo diferente? Pues mira, es bien, es larga esta historia, es larguísima, la verdad, él y yo empezamos en el sonido, yo empecé primero con mi papá, por mi mayoría de edad, pues yo empecé con mi papá primero, en el ambiente, él era más chiquillo, y era bien inquieto, iba con nosotros a las tocadas, pero sí iba a jugar, iba a hacerle maldades a los chalanes, pues un niño, un niño cualquiera que anda ahí en su despapalle, no lo tomaba realmente como era el trabajo del sonido, entonces él va creciendo, va creciendo, y yo en ese tiempo, cuando el sonido ya empezó a tomar, un poquito más de fuerza, yo trabajaba en una fábrica en Tlaxcala, yo trabajaba en una fábrica durante 10 años, y él se encargaba del sonido, él era pues el encargado, él se llegaba, se llevaba a los chalanes, en ese tiempo retabamos camiones, manejaba, pero se llevaba a los chalanes, veían cómo instalar, él hablaba del equipo, conectaba, y pues yo llegaba ahora sí que, que hacer la función del locutor, entonces él pues, tiene toda la trayectoria que tiene el sonido, Manhattan yo creo que él es, él es el mismo tiempo que la tiene, fíjate él, pues vamos creciendo, cuando yo me caso, él se casa, pues se van, pues dividiendo un poquito ya más las cosas, entonces yo creo que él, pues ya quiere ver su, pues su porvenir, su futuro, entonces él decide irse a Estados Unidos, entonces ya cuando él regresa, pues empieza a comprar sus cosas, y la verdad pues, fíjate al principio, sí fue como un pequeño roce, porque siempre, pues dos sonidos en una misma casa, pues como que, sí, quién, quién, sí, o quién no, entonces sí fue un poquito, pues complicado al principio, pero las cosas se van acomodando, se van dando, y pues, ahora sí, pues como todos los negocios, ¿no? cada quien tiene su preferido, o tiene sus clientes, entonces este, al principio ese fue un poquito como, pues como de roce, ¿no? que, oye, que Manhattan, que la descarga, entonces sí, pues sí, un poquito de fricción, pero después como te digo, las cosas se fueron acomodando, ya todos teníamos, cual tenía sus seguidores, tenía sus clientes, yo tenía los míos, y, y pues sí, yo creo que le costó bastante, bastante, este, ¿cómo te diría? Pues trabajo, ¿no? Porque como te digo, él se fue a Estados Unidos, y todo lo que él fue a trabajar allá, pues, pues hizo su, su sonido, todo su proyecto, y él, fíjate, él era menor de edad, pero en un momento yo iba a tener más equipo que yo, o su, su sonido más grande, ¿sí me entiendes? era, pues la descarga, de poco tiempo, tenía cuatro, cinco años, y Manhattan tenía, no sé, diez, doce años ya, pero él ya tenía más equipo, que Manhattan, sí, entonces este, pues todo eso es bueno, ¿no? porque a veces nos vamos jalando, ¿no? La competencia siempre, cuando la competencia sana es buena, porque tú ves que él ya le echó ganas, y dice, no, pero yo no me quiero quedar, todo yo le echo, y él le echa, y entonces fue como, como que nos íbamos jalando, ¿sí me entiendes? Como que nos íbamos jalando el uno al otro, y eso es, bueno, las cosas más bonitas que, que recuerdo de sus inicios de él. Mi Manhattan, mi hermano Javier, que estamos acostumbrados todos a decirte, Manhattan, Manhattan, y fíjense mis amigos, esta pregunta va a lo que le vamos a preguntar, el nombre de la descarga, ¿por qué nombre de la descarga, y a lo mejor no ponerle sonido Chicago, otro estado de la Unión Americana? Fíjate, esas son de las preguntas que, yo creo que ni yo me las sé, yo cuando, te digo que mi hermano se fue a Estados Unidos, ¿no? Y yo pues ya tenía yo mi familia, ya no vivía aquí con mis papás, yo ya vivía en, pues en otro lado, y yo cuando él saca sonido la descarga, él era muy fanático, muy muy fanático, de Rubén León, del inglesito, o en su trayecto, cuando estuvo con, con Mr. Robot, era fanático, fanático de este, de este, de Mr. Robot, entonces le gustaba mucho ese, el ritmo que ponían ellos entonces, en ese entonces, de la música pues chilanga, ¿no? De tambores, de descargas, de, pues de todo lo que era la mitad del Distrito Federal, entonces yo creo que a eso viene, este, el nombre del sonido, a no ser que tengan otra versión, pero la verdad es que es algo que siempre me, nunca lo tuve yo como que, presento seguro de donde salió el, el nombre de la descarga, sí. El tomar el micrófono, y empezar a trabajar como sonero, es, debes de tener talento, debes de tener experiencia, pero también debes tener un buen maestro, que te aconseje como hacerlo, cuando el buen Rubén toma los micrófonos, micrófonos, ¿qué consejos le dabas, o qué, qué veías que a lo mejor le hacía falta, y fue corrigiendo, y, y perfeccionando su locución? Pues él era bien chiviado, fíjate, cuando él empezó a agarrar el micrófono, todos nos sorprendimos bastante, porque era de las personas que no, nunca, como te digo, él tenía, este, ahí pues todo, ¿no? para, para practicar, o para empezar los eventos, y no, habla, habla, hermano, échate una rola, no, ya no, se iba y se escondía, o hacía cosas, hasta ni las fotos, ni le gustaba que le tomaran fotos, era muy, este, como muy reservado, muy chiviado, ahí lo que le fallaba al principio, le decía, ponte a leer, ponte a leer, porque le, le costaba mucho leer los saludos, con agilidad, o con rapidez, entonces yo lo que le decía, pues ponte a leer, para que vayas, este, practicando, vayas, pues mejorando tu dicción, en los, en los saludos, entonces, este, pero él solito, él solito, la verdad que nos sorprendió, a toda la familia nos sorprendió bastante, cuando él empezó, este, pues ya tomar fuerza el sonido, yo cuando él llegó, pues ya era un sonidazo, la verdad era, pues tenía más equipo que, que Manhattan, y todos, ah no manches todos, hasta aquí hay amigos de la colonia, no manches, la descarga, y le dio la vuelta al Manhattan, entonces era así como que, este, todo nos sorprendió bastante, cuando él, este, empezó, se, yo creo que él tenía yo la, desde que él se fue, él tenía la idea de hacer su sonido, y yo creo que estando allá, igual estaba, pues con la ilusión, con la idea, con la ilusión, y fue practicando, practicando, y la verdad, yo, yo por lo que supe, hasta tuve eventos allá, en este, en Estados Unidos, estuvo trabajando allá en unos, pues en, se podía hacer en bares, restaurantes, que lo invitaron allá, a echarse el palomazo, entonces, este, pues en principio, como te digo, le costó bastante, porque era muy chiviado, eso era lo que, lo que le costaba más, ante el público. Tú me mencionabas, que le gustaba mucho, nuestro amigo Rubén León, que anteriormente, pensé a sonido Mr. Robot, el estilo que manejaba, porque pues tú trabajas un estilo, que ya todo el mundo te reconoce, pero, pero él, qué estilo de música manejaba, y tú que le decías, vente por este camino, sigue mis caminos, o él decidía hacer los suyos. No, fíjate, era muy orgulloso él, muy orgulloso, mira, yo este, me empecé a relacionar, pues con gente que conoce música, con gente que hacía temas, con los mismos grupos, y yo le decía, oye, ¿no te gusta el tema? No, está bien feo, aunque a lo mejor si le gustara, pero bien orgulloso, él bien orgulloso, él siempre, como que se halló mis cosas, yo mi propio estilo, mi propio ritmo, como dice estudio, pues ya la gente me empezó a conocer por el huepe y todo eso, y le decía, ponte estas, güey, no, están muy feas, a mí no me gusta, era como que más tradicional, él estaba más hecho al estilo de los sonidos del distrito, y toda la vida, el sonido mancátanse, todo nuestro inicio fue, fue del estilo chilango, ya cuando empecé yo con el hueva, pues ya empezó otra, otra historia, pero siempre fuimos del estilo chilango, por las cercanías que tenemos al distrito, entonces su estilo, su estilo siempre fue, como te digo, la cumbia, pero cumbia colombiana, casi poblanas, tocaba así, pero muy poco, solamente las más conocidas que se las pidieran, pero él tenía así su estilo más, pues más chilango era, y ponía huepa, así las ponía, pero como que no, como que si, híjole, no, pues no, no, y realmente yo lo que siempre le reconocí, que nunca quiso imitarme, o este, o ser otro manjata, no, parece no, él agarraba su estilo, a veces tocábamos juntos, y aunque estuviera buena, pero él ya llevaba su, su repertorio, su, su música ya estudiada, era muy, este, pues sí, muy, compraba discos en Puebla, y venía y lo escuchaba, escuchaba, marcaba, tenía sus carpetas de discos, que, que le ponía minuto tres, ahí se regresa, o minuto dos tambores, y él ya hacía su, su selección, fíjate, yo trabajaba con computadora, igual él de la vieja escuela, no le gustaba trabajar con la, con la computadora, le gustaba mucho trabajar con este, con los didis, con los discos, sí. Y mi Javier, el medio sonidero, cuando ve un sonido que viene destacando, que viene haciendo las cosas fuertes, y en esta ocasión, pues sonido de la descarga, y actualmente, pues ven ustedes detrás de nosotros los camiones, ¿qué decía el medio sonidero de tu hermano, al escucharlo, que decían, te va a dar la vuelta, hermano, si no te pones fregón, va hasta arriba la descarga, y abajo el manjata, ¿qué te decía el medio sonidero del talento de tu hermano? Sí, fue el momento en que él, pues tenía más equis, y se oía muy precioso mi hermano, la verdad tenía un oído, él le gustaba sacar aquí sus bocinas, y hacer pruebas, yo la verdad siempre tenía yo mi trabajo, aparte del sonido, pues siempre tuve otro trabajo, entonces no me daba tiempo hacer todos esos, esos detalles que él hacía, entonces él sacaba ahí, probaba, conectaba, quitaba, desarmaba, y hacía inventos, mil inventos, y la verdad llegó a ser de los equipos aquí de la región, de los que mejor fidelidad tenían, él siempre tuvo un lema, el pequeño de los sonidos en Puebla, porque a él le gustaban sus bafles chiquitos, si tú veías sus bafles, dices no, escucha sonidito, o sea, no, pero no, sonando, a todos los de la región, con respeto lo digo, a todos los de la región, sí, sí les daba ahí sus, sus cátedras, sí, porque le gustaba mucho, y como te digo, a mí me decían, ponte chingón, porque tu hermano ya te, se achicopaba, no, no, pues cómo es posible, no, ya tengo tantos años en el ambiente, y él lo está haciendo, entonces ya es cuando uno se pone las pilas, yo también tengo que echarle ganas, porque a veces uno hace concha, dices no, pues yo ya, y aquí estoy, ya no me muevo, ya ahí la llevo, pero cuando te vienen pisando, pisando, dices no, pues hay que pisar el acelerador. Fíjense mis amigos, de verdad, a mí me da un gusto, el saber y descubrir estas grandes historias, esos grandes sonidos, que pues dejaron un gran legado, y en esta ocasión, nuestro amigo Rubén Barbosa, haciendo la descarga, que ahorita actualmente sigue trabajando, mi Rubén, sigue teniendo su equipo de audio, sigue habiendo un locutor, que pues está siendo parte del equipo de la descarga, platícanos tú, que estás más allegado a ellos, cuál es la producción que manejan, cómo ha estado parte del equipo. Sí, mira, la producción que andan manejando ellos ahorita son 40 graves, sus 40 medios, ya metieron pantalla de LED, metieron una pantalla de 3x2, iluminación, tienen VIN 7R, me parece que son 20 piezas, y pues le andan echando gana a los muchachos, yo como les digo, siempre traten de innovar, de hacer cosas diferentes, que en todos los lugares que lleguen, pues se vean de diferente manera, la verdad tienen muchas ganas, está mi sobrino Rubén, Rubén Junior, tiene 10 años, yo creo que él va a ser el que va a seguir el sueño de mi hermana, ahorita como dices tú, hay varios muchachos que nos han echado la mano en la locución, ahorita está el Gordo Mix, es familiar de su esposa de mi hermano, y pues le están echando todos los kilos, mi papá ahí los anda apoyando, como te digo, somos músicos de toda la vida, mi papá pues sabe las conexiones, sabe subirse al poste, realmente somos personas de trabajo, que si no viene uno, pues yo lo hago, si no viene el chofer, pues yo manejo, si no viene el que conecta, pues yo conecto, yo creo que por ese lado nunca se ha detenido el equipo de mi hermano, siguen las cosas, siguen reinventándose, renovando, siguen comprando cosas, pues siguen con el proyecto al 100%, a veces pues cuando falta la cabeza, pues como que merma un poquito, pero realmente van agarrando otra vez su paso, van agarrando su ritmo, entonces pues van con fuerza, van con fuerza, yo pienso que este año que viene, el 2021 va a ser un buen año para todos nosotros, los que nos llegamos a este ambiente, porque el movimiento está muy fuerte ahorita, el movimiento, pues lamentablemente por lo que está sucediendo, pues está un poco cabizbajo, está en pausa, pero yo creo que regresando ya todos a las labores, a trabajar, yo creo que va a ser un buen año para todos los del medio del espectáculo, porque la gente está ansiosa ahorita de, pues de música, de divertirse, de alegría, entonces pues ojalá este año, este año que viene, pues a todos nos vaya, nos vaya bonito, tanto a la descarga, Manhattan y todos los compañeros son liderazos. Pues mi Javier, pues ya casi púltiplo para despedirnos, algo más que te gustaría agregar o mencionar. Pues yo le pediría a todo el público, ¿verdad? A veces es este, ¿cómo le explicaré Richard? Es muy bonito, muy reconfortante, que siempre yo cuando voy a esos eventos de mi hermano, que tengo la oportunidad a veces de no tocar y voy a acompañarlos, o voy a verlos, la verdad, oye, me acuerdo de tu hermano, me acuerdo que hacía esto, me acuerdo que me saluda de esta manera, yo le invito a toda la gente, ¿no? Que lo siga teniendo en, perdón, es que estoy muy melancólico, que lo siga teniendo en su corazón, en su mente, las personas yo pienso que cuando las tienes en la mente presente, pues no se van, siempre están aquí, a lo mejor no en el plano físico, pero siempre los recordamos con un cariño, la verdad, yo a mi hermano, mucha gente lo quiso, lo sigue queriendo, y así les digo al público, que lo siga recordando, que siga asistiendo a sus eventos, pues que lo sigan contratando, la verdad, es nuestra fuente de trabajo, de mi cuñada, de mis papás, ahorita que le echan la mano aquí con el sonido, pues es nuestro trabajo, la verdad, nosotros como te digo, somos una familia de música, de trabajo, y esto es nuestra vida, Richard, entonces yo a toda la gente, le sigo pidiendo que sigan asistiendo a los eventos, que sigan apoyándolo, y pues que más Richard, agradecerles, agradecerles a todos por su apoyo, sus muestras de cariño. Déjate, me agregaron un poco, esto más a la entrevista, mi Javier, platicaba con nuestro buen amigo, Mayín, señor Siboney, y pues él también tuvo, la pérdida de su hermano, y me decía que cada que pasaba, en su cuarto tenía su foto, y se les pedía, llegué carnal, ya me voy carnal, Caribe 66, de igual manera, dice, yo donde quiera que voy Richard, a veces hasta se me mueven los cables, o sea algo, a veces siento que está a un lado mi hermano, yo creo que es parte de lo que ustedes, como soneros, pues tienen, a veces, como dicen, el ángel que te acompaña, que es tu hermano. Sí, pues si te das cuenta, tú yo creo que tú estuviste Richard, en ese evento, que me arregló a mí un mural grande, con la foto de mi hermano, estuviste con nosotros, y ese mural yo lo tengo allá, en la oficina donde hago los contratos, igual cada que voy a tocar, carnal, échame, échame la mano, échame la bendición, cada que entro ahí, yo me levanto, lo primero que hago es ir a la oficina, para hacer las cosas del día, y siempre que lo veo, carnal, buenos días, aunque no lo hable, pero en mi mente, carnal, ahí está, ahí está, ahí está, entonces, es muy bonito, yo creo que todos los que, tenemos un ángel en el cielo, pues siempre tenemos eso, en la mente, a veces piensa uno, que con el tiempo, te vas a sentir mejor, o te vas a olvidar, o no sé, va a pasar, pero no sé, si yo creo que entre más tiempo pasa, más se afloran los sentimientos, más lo recuerdas, o sea, las fechas, su cumpleaños, muchas cosas, entonces, sí, es muy bonito recordar a esas personas, fíjate, yo me quedé con su moto, a mi hermano, a mi hermano le gustaban mucho las motos, y cada que le agarro, como que le pido permiso, carnal, voy a ir a darme una vuelta, entonces, igual con su sonido, cuando la primera tocada que tuvieron, pues todos los chalanes, papá, Rubén, vamos a aprender tus cosas, queremos que todo esté, que todo esté bien, queremos seguir trabajando tus cosas, y mira, ninguna falla, así desde que lo aprendieron, tocaron, y sin, todo, todo al cien, entonces, pues sí, es bonito recordarlos de esa manera, mi Richard. Pues mi Javier, pues muchísimas gracias por abrir, abrirte ante las cámaras, y expresar cosas que a veces son muy complicadas, pero lo haces, pues, en recordatorio de tu hermano, una gran persona, que se vuelve, una parte especial del mundo sonido, pues, gracias, nos vemos, y gracias, mi Javier. Pues otra vez a ti, Richard, gracias por abrir esta puerta, en todo el mundo, a todos los sonideros, la verdad, te agradezco, y reconozco mucho trabajo, Richard, y pues al público, darles gracias otra vez, a toda la gente, que nos ve en Estados Unidos, a la gente que nos ve en otros países, de Latinoamérica, la verdad, gracias, gracias por seguir la música, de los sonidos en México, a nombre de la familia Barbosa, de Rubén Barbosa, gracias a todos ustedes. Chau. Estamos con un chocomil, de sonido la descarga, mi hermano, presenta ante el público, y saluda al público. Sí, buenas tardes, Richard, te ve, y se les presenta, me llamo Eduardo, y me dicen, alias, el lagarto, y sí, pues me gustó, una vez que estuvo tocando, en un pueblito, que está por acá cerca, me gustó como tocaba, y entonces yo le dije, qué onda, pues dame chamba, ¿no? Me dice, qué sabes hacer, pues, saber de qué le hacemos, ¿no? Dice, bueno, preséntate tal día. ¿Desde qué horas, a veces ustedes salían a trabajar, cuáles eran los horarios, sonido la descarga del estaférico, los chocomiles, que se les menciona aquí en Puebla? Pues aquí, nos estaba a las, aquí nos estaba a las 9, 8 de la mañana, no había hora, regresábamos hasta otro día. Y mi amigo, pues me da gusto, que tú sigas portando la playera, vean mis amigos, la playera de Rubén Barbosa, vean hasta en la espalda, lo recuerdas, y lo llevas siempre en el corazón, lo llevas a cada baile que tú, que ustedes asisten. Sí, de hecho, sí, llevo la playera, de hecho, pues yo ya no pertenezco al, al staff, este, pero siempre cuando van a tocar al, al pueblo, bueno, se llama San Matías, Cléa de la Ancaleca, siempre cargo, tengo tres playeras, siempre cargo cada una, cuando ellos van a tocar los de la descarga, siempre me cargo la playera, ¿por qué? Porque pues Rubén fue una parte de, de mí, y pues, me dio unos buenos consejos, todavía se le extraña, se le extraña en verdad, pues ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, se le extraña y, pues échale ganas, más que nada. Mis amigos, seguimos platicando, y conociendo más de esta gran historia fantástica, de nuestro gran amigo Rubén Barbosa, soñó la descarga, y estamos aquí, con seguidores, que pues, hasta la fecha, siguen teniendo la playera, vamos a pasar los micrófonos, para que los conozcan, nos platiquen un poco, desde hace cuánto tiempo lo conocen, pero pues, su nombre, para que el público los conozca. Hola, hola, buenas tardes, yo soy la famosa Brendis, descargué la mania de corazón, y ya llevo cinco años, siguiendo a Rubén Barbosa, sonido a la descarga. Hola, ¿qué tal gente? Buenas tardes, mi nombre es Omar, el famoso Sella, y descargué desde hace, aproximadamente cinco o seis años. ¿Desde hace cuánto tiempo, ustedes son seguidores, de nuestro gran amigo, Rubén Barbosa, haciendo la descarga? Pues, ya llevo cinco años, siguiéndolo, porque pues, él fue una persona, sencilla, así con nosotros, siempre, nos estuvo dando consejos, que hiciéramos, que no hiciéramos, o que era lo malo, y que no era lo malo, para nosotros, nosotros, bueno, de mi parte, pues sí, yo como su seguidora, pues sí, era de que, ¿sabes qué hija? No hagas esto, porque te va a ir mal, no hagas, o haz esto, porque vas a estar bien, o sea, siempre se puede decir, fue un padre para mí, entonces, pues, pues, qué triste, y lamentable, para mí, verdad, pues, haber recibido la noticia de él, que pues, él ya no estaba en vida. Bueno, yo soy seguidor, desde hace aproximadamente, cinco o seis años, y pues no sé, o sea, había muchos sonidos, en la región, pero pues, desde que empecé a escuchar, sonido a la descarga, desde ese momento, yo dije, me gusta su forma de ser, su forma de hablar, su personalidad, común, prácticamente, todo lo que él hacía, en cada evento. Algo muy significativo, que tiene un sonidero, la manera que trabaja, la manera que lo cuente, y la manera que les manda saludos, que nos agrada a nosotros, como público, alzamos la mano, nos reconoce, y nos saluda, o sea, es algo que nos gusta, nos late, diríamos, en el barrio. Ustedes, el estilo que manejaba, la manera que mandaba saludos, qué es lo que más, hacía que el público, se fijara en su trabajo, joder. Pues, levantar la mano, pues, siempre era de que, yo levantaba la mano, y ya llegó mi niña, era de que, ya llegó mi niña, la Brenda, y yo así, ese, era de que, el levantar la mano, y decir, escuchar de su voz, que dijera eso, sí me llenaba de alegría, porque dije, uff, o sea, ya, ya se acordó de mí, exacto, o esas palabras, que pues, él siempre decía, esas frases, de que se renta el camión, este, muchas cosas, muchas cosas, que siempre están en nuestros corazones, a pesar de que, de que él no está, a pesar de que él no está aquí, pues, en, en este mundo, pues, siempre lo llevamos en el corazón, y en la mente. Después de esa pérdida, pues, ustedes siguen teniendo la playera, no se la quitan, ustedes siguen siendo, descargamanía, algo muy importante, el sentimiento, y el amor que tiene esa sonido, lo siguen teniendo, y actualmente, ahora siguen representando, como seguidores de Sonido, la descarga. Sí, efectivamente, no la hemos quitado, para nada, este, y lo seguimos escuchando, pongo los discos, que él incluso me regalaba, en cada evento, siempre los pongo, incluso en mi teléfono, igual traigo sonido, este, la música de él, nunca, o sea, es difícil olvidar a una persona, que, por su humildad, que fue con nosotros, su apoyo, incluso, pues, yo de, de, de mí salió, junto con mi compañero, este, hacerle una, una lona, hacerle una lona, que la cual, pues, yo expreso el, el sentimiento que yo tenía, hacia él, entonces, pues, se la entregué, a su esposa, a Monse, se la entregué, a, a don Borre, su papá, y pues, ahora sí, que yo sé que ya no tengo esa lona, pero yo sé que, este, su familia, la tiene en un lugar que, que, pues, que él esté siempre presente, para ellos. De hecho, en mi casa, pues, hasta luego me dicen, ya, quita tus discos, tú, del diario, todo el día estás con tus discos, pero, pues, digo, al final, pues, yo solo sé lo que siento, y, pues, sí, en cada evento, cuando hay posibilidad, pues, podemos asistir, y, pues, no, no dejamos de seguir, aunque ya pasó tiempo, nosotros seguimos al pie del cañón. Vean, mis amigos, un seguidor, siempre se va a tener, y siempre va a tener, la playera puesta, de su sonido favorito, y aquí estamos, con estos grandes seguidores, de sonido, la descarga. Por último, algo más que le gustaría agregar, o comentar, para todo el público de Richard TV. Pues, a todas las personas, este, los invitamos, a que ustedes sigan, igual, este, apoyando a sonido, a la descarga, que, en cada evento, que ellos tengan, pues, los apoyen, de la, de tal manera, como, pues, Rubéncito, le gustaría que, que los siguieran apoyando. Pues, ellos desde allá arriba, él desde allá arriba, pues, él está contento, él está contento, al pensar que, pues, sigue su sonido en pie. Bueno, de igual manera, a toda la gente, que, que pueda, y desea apoyar a sonido, la descarga, creo que las puertas, están abiertas, para cualquier persona, que quiera asistir, a sus eventos, y pues, va a ser algo muy bonito. Pues, mis amigos, Richard TV, brindándole un gran homenaje, a sonido de la descarga, a nuestro amigo Rubén Barbosa, pues, recuerden, siempre es importante recordar, a estas grandes leyendas, y en esta ocasión, Richard TV, directamente desde Puebla. Ana Sporica. Ana Sporica. Ana Sporica.